¡Está ofreciendo la fruta! ¡En las costumbres jamás debemos de olvidar! ¡No es lo contrario, cultivar, mejorar! ¡Por lo pronto, le está saliendo la perciada! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! Esta es una transmisión de federación a federación. Esta es una transmisión de federación. Esta es una transmisión de federación.